¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Precioso! ¡Cómo no! ¡Mi estar a Kofi que no falte! ¡Suscríbete al canal! 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 y madrid con suez tallado hay más pantallas mira verde mira ahí letrero grande y ahora vamos a coger el metro que son 10 minutos a mi casa esa ya estamos aquí vamos vamos a ducharnos y ahí nos de fiesta que estamos de vacaciones todavía vamos a dejar la maleta y ahora venimos la gente tardamos 10 minutos en la dirección que no se puede pero desde aquí son 10 minutos mira que patilla mira qué chula vamos al ascensor que te va con la maleta nos vamos a la fiesta de jordi cuatro millones de suscriptores mira mira qué ropa de los cigarrillos De los compañeros y de la drogadura. ¡Eso es lo que viene aquí! ¡Tenéis muchas caras de la ruleta! ¡Feliz! 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 ¡Que pasa Waldo! ¡Hemos dicho! ¡Que pasa Waldo! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Feliz!